Hola chicos, bienvenidos a las Ferias Laborales de la Universidad de Piura. Esta es nuestra tercera charla del día de hoy y es Conociendo Barca Continental Lindley. Hoy nos acompaña Marco Estacio, gerente de comunicaciones de la empresa, quien nos va a dar a conocer un poco más sobre la cultura organizacional de la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo y las oportunidades laborales que tiene para ustedes. En el desarrollo de esta sesión permanecerán apagados los micrófonos, su cámara puede permanecer prendida y el chat está a su disposición durante toda la sesión para sus dudas o consultas. Bienvenido Marco. Hola Antonella, un gusto, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, yo te escucho perfecto. Perfecto. Nada, antes que nada, bienvenido con todas y todas. Es un gusto para mí, para la compañía en la que me presento poder estar aquí con ustedes. De hecho esto siempre forma parte de las acciones que venimos trabajando en pos de compartir un poco sobre la experiencia de trabajar en nuestra compañía, pero también sobre darle un aporte al respecto hacia ustedes, ¿no? Apostamos mucho por el talento joven en la organización porque creemos que trabajando de la mano con los que van a ser los futuros líderes de la organización podemos contribuir con que el país pueda salir adelante. Teniendo mejores profesionales, teniendo profesionales más empleables y finalmente teniendo también profesionales mucho más éticos y con todas las, digamos, con todas las competencias que se requieren dentro del mercado. Así que nada, ¿te parece entonera? ¿Comenzamos con la presentación? Sí, perfecto. Puedes presentar, si quieres te puedo ayudar también, no hay ningún problema. Dame que comparte mi pantalla y por favor me confirma si la pueden observar. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Ya, perfecto. Ahora la presento, si se ve todo bien, listo. No sé si me escuchan bien, ¿lo ven bien? Perfecto. Pantalla negra porque siempre me gusta comenzar contando un poquito de dónde partimos, pero antes de contar un poco de dónde partimos como organización. A ver, yo también he sido estudiante universitario, yo vengo estudiante universitario también en el país. Como me contaron, actualmente tomo el cargo de gerente de comunicación corporativa en Arca Continental, Lilley. Ahorita les comento un poquito sobre nosotros, pero además estudié la carrera de publicidad y comunicaciones. Estudié también un MBA y he estudiado un par de másteres, uno en liderazgo y un máster en innovación y sostenibilidad en una escuela en el extranjero, ¿no? Pero me remoto mucho cuando tengo estas charlas y estas conferencias cuando estudié habla universitaria y cuando salí de la universidad, ¿no? Y de hecho seguramente muchos de ustedes entiendo están entre los últimos ciclos, ya buscando qué oportunidades de trabajo pueden encontrar en el mercado, tienen en la mente, ¿no? Y lo que nosotros tenemos cuando terminamos la universidad es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál va a ser el mejor camino? ¿Estaré tomando la decisión correcta de entrar en esta organización o en esta otra organización? Es mi línea de carrera. Lo primero que les digo a todos es paz, tranquilidad, porque están en el momento de poder equivocarse, de tomar las decisiones que tengan que tomar, ¿no? A veces estamos en un momento cuando terminamos la universidad, nos presionamos a nosotros mismos por acelerar un crecimiento y un desarrollo, ¿no? Y eso nos lleva mucho a veces a la frustración. Le digo que este es un camino que si bien tiene grandes experiencias y grandes satisfacciones, también es un camino duro, ¿no? Entonces, antes de comenzar las charlas, les digo, estamos en un momento en el cual podemos tomar decisiones, podemos equivocarnos, podemos tomar las rutas y volver a cohesionar nuestros caminos y seguir trabajando y no pasa nada. Estamos en el momento de asamble, ¿no? Yo vengo del mundo de la publicidad, también en el mundo de la comunicación corporativa, y se me hubieran preguntado cuando salí de la universidad, oye, ¿y vas a trabajar en una comunicación corporativa? Y te hubiera dicho que no, mi mundo era la agencia publicitaria, la creatividad, las campañas creativas. En el camino, derivé mi línea de carrera y terminé trabajando en lo que hoy me apasiona, que es la comunicación interna, la comunicación externa de esta organización. Así que, y lo otro que quería comentarles en este momento que están con todo esto en la mente es que nosotros como organización creemos en un concepto que se llama valor compartido. ¿Y a qué me refiero con esto? El entrar en una compañía es como un matrimonio, ¿no? Va a ser exitoso en sentido que las dos partes se conozcan de la otra parte, a plenitud, ¿no? Que nosotros, que ustedes sepan de nosotros como organización qué podemos ofrecerles, pero también qué esperamos de nuestros profesionales. Y nosotros poder, no solo contarles la historia, sino también contarles qué oportunidades tenemos dentro de la realización, pero que también qué buscamos. Ese mismo concepto de las dos miradas. De tal manera que cuando ustedes quieran en algún momento postular a la organización en la que trabajo, sepan lo que ofrecemos, pero también sepan a qué se tiende, ¿no? De la buena manera, hablando de buena manera posible, ¿no? Porque finalmente sí tenemos una cultura desarrollada, tenemos todo un plan de trabajo desarrollado y tenemos grandes desafíos que como organización hemos desarrollado durante casi 110 años, o más de 110 años en el mercado. Entonces, les voy a contar un poco, comenzar, voy a comenzar a contar un poco sobre nosotros, sobre la experiencia de Arca Continental Lili. Si el tiempo nos da, porque siempre que creemos en ese concepto de hablar compartido, tengo un bonus track al final, donde puedo compartirles un poco sobre algunas herramientas utilitarias para desarrollar su marca personal. Para desarrollar su participación. Es una empresa chiquita, ¿por qué? ¿Le quiero que se ha entrado un audio? Un segundo, un segundo, te ayudamos con eso. Perfecto, ya está. Ya está apagado. Perfecto. Vamos a hablar un poquito, si nos da tiempo, un bonus track, nos hablamos de marca digital, nos vamos a hablar de cómo gestionarla, inclusive de cómo enfrentar una primera entrevista dentro del contexto actual. Pero eso dependiendo de cómo vamos con el tiempo y también de, digamos, de la participación. Entonces, así nuevamente quisiera que me confirmes que el espacio de preguntas es al final, ¿cierto? Sí, el espacio de preguntas es al final. Nos quedan minutos disponibles y no puedes continuar con tu presentación. Y en el stand de Arca, en la feria, tenemos un foro donde los chicos pueden dejar sus preguntas y tu equipo va a entrar durante los días de la feria y puede contestarlas. Así que no hay ningún problema con eso. Perfecto. Entonces, avanzamos, avanzamos. Ahora, primero, les cuento sobre Arca Continental y nuestra experiencia. Pero siempre mejor es el concepto de hablar compartido. ¿Qué ofrecemos? Lo que buscamos. También como organización. ¿De acuerdo? Y ustedes al final de la presentación decidirán si es el lugar para trabajar para ustedes. ¿No? Ahora, y parto por una pregunta tan sencilla de por qué trabajar con nosotros. ¿Por qué trabajar en Arca Continental? Y primero, que somos, como bien comentaba Antonella, somos parte del sistema Coca-Cola, que es uno de los poderes de consumo masivo más importantes del mundo. ¿No? Si ustedes ven el mercado de consumo masivo a nivel global, el sistema Coca-Cola es el más importante. Y somos también parte del grupo Arca Continental. En el mundo, digamos, el sistema Coca-Cola funciona por embotelladores. ¿No? Y tiene grandes embotelladores en todos los países y a nivel de las regiones. El segundo más importante de toda Latinoamérica es Arca Continental, que tiene presencia en Argentina, en Ecuador, en México, en Estados Unidos y obviamente acá en el Perú. ¿No? Y a nivel mundial, somos el tercer embotellador más importante de este sistema. ¿No? A nivel de colaboradores, en general, somos más de 68.000 colaboradores y colaboradoras en todo el sistema, en todos estos dos países. Y solo para darle, darle solamente la envergadura de la relevancia de lo que les acabo de comentar. Una marca como Coca-Cola, que es una marca que nace en Estados Unidos, imagínense que nosotros hemos, hace unos años, adquirido la operación de la zona sub de Estados Unidos del sistema Coca-Cola en Estados Unidos. ¿No? Entonces, somos un embotellador latinoamericano, pero con una trascendencia importantísima. En el Perú, no solamente, muy claro, conocen Arca Continental Inlet, pero en realidad somos cinco organizaciones dentro del país. Arca Continental Inlet, que es la que opera toda la parte industrial y, digamos, toda la línea administrativa del negocio. ECOVESA, que es la empresa que congrega toda la, toda la fuerza comercial del canal tradicional del país, toda la fuerza de ventas. Arca Continental Logística Perú, que congrega toda la operación, digamos, de distribución, los grandes mega almacenas que tenemos en Lima. Arca Continental Comercial Perú, que son nuestros equipos de trabajo comercial para todo el canal moderno, canal de cuentas claves, ¿no? Que trabajan con las grandes cadenas, los restaurantes, los negocios, por ejemplo. Embotellador de la Selva, que es nuestra filial en la región centro-oriente, en Iquitos, y finalmente Vendomática, que es la línea de negocio de Arca Continental que trabaja con todas las máquinas Venti, ¿no? Y de hecho, abrió, durante la pandemia, una línea de venta directa al hogar, que se llama ASEOGAR. Si no han consumido el servicio, se los recomiendo, les llega a todos los productos que nos recebemos directamente en sus casas con todos los protocolos del caso, ¿no? Y todo este conjunto de empresas somos Arca Continental en el Terú, ¿no? En el país tenemos como empresa más de 110 años, el año pasado cumplimos 110 años, ¿no? Seis plantas a nivel nacional, más de 4.000 proyectos colaboradores, directos, más de 8.800 directos. Estamos en Trujillo, Iquitos, Cusco, Arequipa, con plantas en Lima, centro de distribución, en Zárate, Cusana, digamos, tenemos una red de plantas importantes. Y todo ese nos lleva a considerar a la compañía como uno de los modelos industriales más avanzados, así como la red comercial de distribución y maravillosa del país. Cuando hablamos de modelos industriales más avanzados, entiendo que en esta charla hay profesionales y estudiantes de diferentes carreras, ¿cierto? A los que vienen en la carrera industrial, por ejemplo, seguramente o han escuchado de las certificaciones LIT, ¿no? LIT, digamos que es una certificación en el mundo que cataloga a edificios sostenibles, ¿no? Y los ponen bajo un ranking. En Latinoamérica hay dos plantas LIT nivel oro. Estas dos plantas están en el Perú. Una está en Trujillo y otra está en Pucusana. Esas dos plantas son de nosotros. Entonces, si quieren conocer el modelo industrial más avanzado o entre los más avanzados en Latinoamérica, aquí van a poder encontrar esas experiencias. Pero los que vienen del mundo de marketing, los que vienen del mundo de la administración y si quieren enfocar en el mundo comercial, tenemos la red comercial más grande del país. Seguramente a muchos de ustedes les gusta viajar. Me imagino que antes de pandemia eran muy activos en lo que eran viajes, en lo que eran conocer nuestro país. Y no me van a dejar a mentir que pueden haberse ido al último lugar más recóndito del país, irse a una tienda y siempre van a encontrar una Hicca Cola o una Coca Cola. Tal vez no encuentren papel higiénico, pero van a encontrar una Hicca Cola y una Coca Cola. Entonces, les ofrecemos conocer una de las redes de instrucción más grandes o la más importante del país y la complejidad que lleva ahí. Les decía que tenemos más de 110 años de experiencias. O sea, somos una empresa de mucha tradición, pero de espíritu joven. Y de espíritu joven que se traduce en innovación, en tendencias. Y de hecho, en su momento, la Hicca Cola, que todos queremos como marca país, fue una innovación. Y de hecho, me gusta contar mucho también las historias. No sé si salían, pero la Hicca Cola realmente fue una ofrenda a la ciudad de Lima. La Hicca Cola nace el mismo día que nace el aniversario de Lima, hace muchos años atrás, y que la compañía entregó como un regalo a la ciudad, como un ofrecimiento por su aniversario en ese momento. Y que hoy ya es una bebida, digamos, marca importante en el país. Entonces, nosotros buscamos mucho la innovación, las tendencias, probamos nuevas cosas, proponemos nuevos aspectos que promueven mucho que nuestra gente tenga ese chip también incorporado. Entonces, tenemos 110 años de experiencias, pero no haciendo las cosas de la misma manera. Crean, yo tengo 3 años en esta compañía y cada año es completamente distinto a la anterior. Entonces, no se van a aburrir, pero sí se van a llenar de muchas ideas y de mucha innovación. Acabamos de lanzar Inca Cola Power. No sé si se la han probado, si se la han probado, las invito a probar. Es una nueva propuesta de la compañía, ¿no? Y de sistema en general. Somos una compañía que promueve una cultura horizontal y participativa, ¿no? Y de hecho, muchos de estos líderes y aquí les presento a muchos de los directores de la organización son grandes referentes en sus respectivas especialidades en el país, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Juan García, que es nuestro actual gerente general que acaba de ir a estar en la compañía, a Richard Fernández, que es nuestro director logístico, a Paulo Guitart, que es nuestro director de Capital Humano, que participa en el Comité de Acursos Humanos de la Cámara de Comercio Americana, a un Beto de la Garza, que es la persona que está en la derecha, que viene del mundo de Arca Continental en México con mucha experiencia y tradición en cómo funciona el sector de bebidas en esa región del país, ¿no? Personas que, si bien son grandes referentes en sus respectivas especialidades, nuestra cultura hace que podamos aprender directamente de ellos. Antes de la pandemia y si en algún momento tienen la oportunidad de conocer nuestras oficinas administrativas en La Molina, van a ver que son espacios literalmente co-working abiertos, es decir, no hay, digamos, siglos, son espacios abiertos donde nuestros directores, nuestros gerentes dinamizan constantemente con todos los equipos de trabajo, independientemente de los casos. Y lo resaltante no es la interacción, sino la posibilidad de aprender directamente de ellos, ¿no? Por eso decimos que tenemos una cultura horizontal y participativa, ¿no? Por estas, digamos, cuatro ideas, les puedo decir que en esta compañía van a tener la oportunidad de aprender porque literalmente somos una maestría de consumo. Seguimos con algunas ideas adicionales, ¿no? Somos un equipo de conformistas constructivos. Miran, oye, Marco, ¿y cómo se come esto? ¿Qué significa conformista constructivo? Es muy sencillo, significa que buscamos gente, personas, profesionales, que se acerquen acá a nosotros y no nos digan o no nos digan solamente por qué no funcionaron las cosas. Siempre hay problemas en cualquier compañía, siempre hay baches, siempre hay resistencias, siempre hay muros que levantar, digamos, en cualquier compañía, en cualquier lugar de trabajo. Pero lo que buscamos es que no solamente nos digan por qué no funcionaron, por qué no avanzaron, por qué no salió adelante un proyecto, sino cómo sí lo van a hacer. La alternativa, la propuesta de solución. Ese es el concepto de conformismo constructivo que forma parte de nuestro ADE y que nos ha hecho ser exitosos durante 110 años en el país. Somos una organización que promueve la diversidad porque tenemos y somos completamente conscientes de que cada punto de vista distinto enriquece nuestro trabajo. Promovemos mucho iniciativas de equidad de género, tenemos un plan de diversidad e inclusión 360 grados, tenemos una directora mujer en nuestro plan ejecutiva, que es Mariela Párez, directora de asuntos públicos participamos activamente de foros, iniciativas como la de la Cámara de Comercio Americana en el Comité de Diversidad, como la Comunidad de Diversidad y la Asociación Perú de los Humanos a Perú, somos parte de la red Right Connection Perú, desde hace algunos años atrás, y así generamos una serie de iniciativas promovidas de la diversidad que se pueden ver en ejemplos muy concretos para no quedarnos solamente grandes conceptos, ¿no? Estamos muy orgullosos por ejemplo de que hace menos de un mes pudimos integrar una promoción de 25 perarias en nuestra planta de Puguzana, para lo que seguramente han indagado un poquito sobre las grandes oportunidades en la equidad de género, sabemos que en el mundo de la operación técnica, en el mundo digamos masculinizada por mucho tiempo como vienen a ser las plantas industriales y logísticas, hay una gran oportunidad de incorporar mujeres, nosotros pudimos incorporar una promoción exclusivamente de 25 mujeres y ya se viene en un grupo más interesante para incorporar en este mes que se viene, y así hay varias iniciativas que hemos venido trabajando en temas de diversidad e inclusión, somos una organización que como les decía promueve mucho la innovación, pero promueve la innovación para buscar reinventarnos constantemente y así ofrecer los mejores productos y servicios a nuestros consumidores, y solo para darles un ejemplo, esta foto que viene acá atrás es de un almacén que tenemos en Trujillo, donde nuestros montacargas son robots automatizados, ¿no? Estas montacargas están acá, no hay, los manejan presencialmente, son robots automatizados y los almacenes son inteligentes, entonces se mueven como si fuesen como películas de ciencia ficción donde se va moviendo intercalando de cuando un sistema detrás, así son los dos almacenes en Trujillo. Si conocen y cuando se reactive la visita a esa planta y los invitamos a que vayan a la visita a la planta de la planta de la planta de la planta por ejemplo, que es una planta más moderna que tenemos acá en el país, y van a poder ver brazos robóticos gigantes que mueven las cajas, que hacen todo el proceso de ordenamiento paleontizado, que tal vez lo hubieran visto en una película de ciencia ficción pero los tenemos acá en físico y forman parte de nuestra innovación. Durante la pandemia lanzamos aplicaciones como Hace Hogar, como les digo, pueden hacer sus pedidos directamente en un aplicativo y llegar el producto a su casa, pagar con tarjeta de crédito o lo que quieran desarrollar. Hemos desarrollado capacitaciones para la fuerza de venta para las bodegas en el país, tenemos iniciativas como Mi Cocina Segura por ejemplo que hoy se llama Recetario del Éxito de Inca-Cola donde en el sector gastronómico aprende de los principales especialistas en el mundo de la gastronomía junto con algunos aliados como en el caso de Delos en el caso de pedidos ya sobre intendencias todo a través del celular ¿no? Procesos que ya mucho se habla de que la pandemia promovió mucho la innovación y la digitalización pero son cosas que ya veníamos trabajando nosotros desde antes ¿no? ¿no? algo que buscamos y que creemos firmemente es que nosotros no podemos crear crecer como organización si nuestra gente no crece como profesional tenemos un programa de gestión de desempeño que busca justamente sacar a frente todo el potencial que tiene nuestra gente dentro de la compañía y no se lo digo yo solamente este programa fue el ganador de la mejor práctico programa de gestión de desempeño en el 2019 que es el famoso premio AVE que otorga la Asociación de Buenos Empleares de la Cámara de Comercio Americana del Perú este premio es el mayor galardón de gestión humana que hay en el país y nosotros ganamos la categoría del mejor programa de gestión de desempeño que es un programa que cuando si entren a la compañía les va a definir desde el proceso de objetivos feedback retroalimentación evaluación de competencia medición de talento toda una serie de variables que lo único que buscan es darles a ustedes las oportunidades para trazar su desarrollo le damos todas las variables todo el análisis del caso las oportunidades pero depende de cada uno de salir adelante entonces nos empoderamos en ese aspecto y es más no hace mucho ganamos hace una semana ganamos un par de reconocimientos adicionales pero yo se los contaré más adelante cuando digamos esa parte por eso son mensajes que les acabo de comentar estos últimos cuatro les puedo decir que en esta compañía van a poder crecer porque les vamos a generar oportunidades pero para desarrollarnos juntos como les decía hace un momento como organización no podemos ser exitosos si nuestra gente no quiere ser profesional lo que buscamos es eso tanto así solo para tenerlo como comentario conocer una posición de la compañía lo que hacemos primero es buscar convocatorios sin tapas y normalmente casi más del 60 70 80% se cubren con personal interno es decir tú puedes haber ingresado al área de marketing pero de repente ves una oportunidad en el área de gestión humana donde te puedes sentir cómodo se te avalúa por las competencias y puedes participar yo tengo un ejemplo por ejemplo en mi área de un integrante de mi equipo que era una analista de comunicaciones en su momento que le gustó mucho el mundo de gestión humana y participó y hoy es coordinadora de gestión humana en uno de los migramacenes esas oportunidades de crecimiento no solamente vertical sino horizontal entre áreas se abre completamente dentro de la compañía y no solamente en la compañía de la área continental y donde soy actualmente yo sino en todas las compañías de grupo se hace un proceso de análisis para ver qué talento podemos incorporar entre diferentes compañías que forman parte de grupo y que con Arca Continental con este holding global que les acabo de comentar también se abrieron oportunidades internacionales de hecho tenemos personas que están trabajando en México nuestro director de talento viene desde Perú nuestro director general se está yendo o se acaba de ir a México también como director de operaciones tenemos gente que ha sido de Ecuador gente que ha sido de Estados Unidos el ser una compañía transnacional nos da las oportunidades de trabajar pero finalmente como les digo cada uno traza su línea de carrera cada uno es responsable de su desarrollo nosotros le damos las oportunidades para ello algo que nos gusta mucho es que consumimos lo que producimos y estoy seguro que acá todos por lo menos consumen algunos de todos esos productos disfrutamos de los productos que tenemos y siempre decimos o por lo menos siempre me gusta contar esa perspectiva tenemos un producto para cada ocasión de consumo si te gustan bebidas love marcas globales como Coca-Cola o nacionales como Coca-Cola las puedes también disfrutar en sus versiones sin azúcar si quieres otros sabores como Fanta como Fanta naranja o Fanta con iglesia si quieres algo más ligero como un Aquarius para los deportistas tienes un Power y para los que les gusta el agua tienes el agua San Luis tienes Beniditino para los desayunos tienes Frugos seguramente no conocían pero también integramos el año pasado un nuevo producto del otro portafolio que es Toco Chico que es una bebida ligeramente con alcohol con sabor de frutas ligeramente tenemos Monster un energizante tenemos un portafolio de productos para cada ocasión de consumo dependiendo cada uno como lo quieran adquirir y en las oficinas de las plantas tienen unos coolers ahí donde tienen a disposición los principales productos así que yo por lo menos vengo tomando Coca-Cola hace 13 años que tengo en la compañía literalmente todo así que es algo con lo cual normalmente nos incorporamos mucho en la organización pero también nos preocupamos de una perspectiva integral del colaborador y tenemos un programa que se llama Vive que busca enfocar y desarrollar tu bienestar tu salud tanto físico como emocional y de hecho tiene diversas iniciativas esto fue una foto antes de la pandemia donde hacíamos maratones en todas las regiones actividades acompañamientos socioemocionales muchos que trabajamos durante la pandemia si bien volviendo en pandemia estamos digamos las compañías principalmente la parte administrativa trabajando de casa por la cultura antes de la pandemia ya teníamos una serie de iniciativas de programas flexibilidades ahora teníamos programas como programas de incorporación o de digamos horarios flexibles flexime donde tú podías definir a qué hora entrabas y eso definía a qué hora salías si querías entrar a las 7 salías a las 4 si querías entrar a las 8 salías a las 5 si querías entrar a las 9 salías a las 6 tú definías tonalidad de entrada lo cual definía tonalidad de salida las personas que eran fiscalizables de tiempo y la parte administrativa hay personas que no eran fiscalizables de tiempo por ejemplo en la serie de la bolina o sea no marcabas nadie te controlaba a qué hora entrabas ni a qué hora salías siempre decimos que nosotros trabajamos por tus entregadas pero así como hace también tenemos programas como Happy Manny el Happy Manny es un programa muy simpático y eso está dirigido digamos a las mujeres de la organización que lo que busca es que tu proceso de incorporación después de la maternidad sea lo más adecuado posible y qué involucraba eso después del periodo de digamos postnatal tú trabajabas la cantidad de horas que tenía tu hijo o hija en meses por ejemplo si tu hija o hijo tenía cinco meses trabajaba cinco horas si tenía seis meses trabajaba seis horas y así hasta tu rutina normal de trabajo ¿no? una forma de que las madres pudieran incorporarse de manera paulatina sin presionar sabemos bueno sabemos para los que tenemos hijos a veces lo complicado que es retomar el trabajo después de este proceso y eso es una forma de ayudar a nuestra gente a hacerlo adecuadamente ¿no? y programas que han sido ganadores de los premios AVE de hecho hace dos semanas acabamos de ganar un premio AVE al mejor programa de trabajo seguro y flexible en este galardón que trajo la cámara de comercio americana ¿no? o sea tenemos la mejor práctica de trabajo seguro y flexible en el país con otras palabras tenemos un programa de beneficios que también cuando entra la compañía les comentará descuentos ¿a quiénes les gusta el fútbol? nomás va a jugar mañana juega Perú Chile acabamos de hacer un sorteo nosotros como sistema coquecólogos somos auspiciadores también de la selección y tenemos entradas acabamos de hacer estamos haciendo ahorita un sorteo entre nuestros colaboradores de entradas dobles al partido estos descuentos convenios préstamos una serie de beneficios que tenemos como relación para ofrecer a Zambi a nuestros colaboradores por estos argumentos les puedo decir que esta compañía pueden disfrutar y disfrutar nuestros productos nuestro tiempo nuestro trabajo nuestro bienestar últimos mensajes algo que buscamos mucho yo les hablé que buscábamos innovación ¿cierto? que puedan proponer cosas distintas vamos a hacer una compañía de 110 años pero que se va regimentando año a año ¿no? y lo que pueden hacer es al poder proponer algo distinto y funcione los vamos a reconocer ¿no? y van a poder acompañar aportar una compañía de las más exitosas del país y Latinoamérica de hecho nuestro programa de reconocimiento acaba de ganar también hace dos semanas el mejor programa de reconocimiento del país entregado por la Cámara de Comercio Africana Premio Sabio 2021 juzgué juzgué y léelo y lo van a encontrar nuestro programa protagonistas es digamos uno de las uno de los programas que los cuales más se me orgullece porque ha generado una cantidad de reconocimientos que ha podido visibilizar el gran trabajo que hacen nuestros equipos dentro de la organización lo que también buscamos mucho es no solamente ayudar al negocio ayudar a los clientes ayudar a los trabajadores sino también ayudar a la comunidad y siempre creemos que la compañía es un consolidado de las personas que estamos detrás y participamos activamente porque creemos como organización en aportar como que somos un agente de cambio a la sociedad y nuestra gente también participa en esa rol de hecho tenemos diversas actividades de voluntariado medioambientales donde aportamos a la organización esta es una foto de hace un par de meses por ejemplo en el cual hicimos una colecta y un voluntariado corporativo donde pudimos entregar más de 5 ollas comunales junto con el padre con el padre Omar y Caritas y la asociación de Buenaventurazas a poblaciones muy vulnerables acá vamos a hacer un voluntariado para Calpachay a través que con otras organizaciones hemos apoyado a la educación con nuestra gente participando de voluntarios ayudando a los maestros en las clases virtuales y ahorita estamos con otro voluntariado más también apoyando a otras ollas o otras ollas vecinales nos orgullese porque hemos llegado ya a superar las 4 toneladas en este último voluntariado de ayuda donde nuestra gente es muy partícipe entonces si piensan en una compañía que además les brinde la oportunidad de apoyar a otros acá también van a tener esa posibilidad no puedo dejar de decir que somos los creadores de la bebida de esa formación en Icahual creo que todos hemos nacido con esa bebida en la mente y la tenemos como parte de nuestro ADN y por último y un resumen de todo lo que buscamos como organización de nuestra gente les hablé que queríamos inconformidad constructivos que no solamente nos digan por qué no pasan las cosas sino cómo si lo van a hacer eso es la palanca para generar la innovación que como organización buscamos reinventarnos constantemente esa innovación al lograr los resultados no solo aportan a la compañía una compañía exitosa en el Perú sino en Latinoamérica y además nos reconocemos con estos programas de reconocimiento que logramos los aplaudimos pero al día siguiente le decimos ¿y qué más? esa es la rueda de la innovación creamos innovación creamos oportunidades pero nos reinventamos constantemente y cada día va a ser distinto cada día va a haber metas más desafiantes somos una industria muy ágil muy activa así que si ustedes están buscando una compañía estable y hagan lo mismo todos los días bajo procesos manteniendose de la misma manera en el transcurso del tiempo les voy a ser muy sinceros esta no es una organización pero si buscan una compañía ágil que les dé oportunidad de crear de innovar de probar ideas de aportar a la compañía a la comunidad a la sociedad al mercado al consumo al producto esta es una compañía para ustedes por eso les decía al inicio yo les voy a contar qué ofrecemos pero también qué buscamos y por estos últimos mensajes les puedo decir que esta compañía van a poder trascender porque van a aportar a una compañía exitosa que contribuye con la sociedad entonces si vuelvo a la pregunta de por qué trabajar en Arca Continental les puedo decir que acá van a tener la oportunidad de aprender porque somos una maestría de consumo como así la oportunidad de crecer porque generamos las oportunidades para desarrollarnos juntos la posibilidad de disfrutar de nuestros productos de su tiempo de su trabajo de su bienestar y finalmente la posibilidad de trascender porque van a poder contribuir con la compañía exitosa y además contribuir con la sociedad sumen la compañía les ofrece la posibilidad de saborear el éxito que es lo que nuestra marca ampliadora que es lo que ofrecemos como organización ¿no? Antonella no sé ¿cómo estamos de tiempo? Hola Marco sí vamos perfecto si eso ha sido todo podemos pasar algunas preguntas que tengan los chicos si quieres seguir contándonos un poco más también tenemos unos poquitos minutos tú me dices cómo quieres proceder si quieres les dejo rapidito un bonus track un bonus track que nos gustaría que también podamos aportarles a ellos en su empleabilidad lo voy a hacer muy rapidito para entrar al espacio de preguntas ¿se parece? Listo, genial muchísimas gracias Genial entonces por nuestro primero ¿cómo gestionar mi marca? ¿Quieres saber qué buscamos con relación? Aquí les dejo algunas ideas de cómo ustedes pueden comenzar a ser más empleables ¿no? Para esto la primera pregunta que van a hacer seguramente es oye Marco ya me gustó todo pero ¿cómo entró la compañía? La primera recomendación es sigan nuestras redes sociales ahí hacemos todas las publicaciones entren a nuestra página web busquen saborea el éxito ya saben qué significa ahí van a encontrar el formulario para que puedan llenar todos sus datos su información su currículo les voy a dar unos tips muy particulares entre los otros cuando hacemos un proceso de selección les comentaba que buscamos primero adentro después de buscar primero adentro si no encontramos las posiciones buscamos ya y abrimos la comunicación de manera externa por eso es que me van a decir oye Marco no encuentro muchas posiciones es por lo mismo que les decía la persona que entra a la compañía va a tener muchas posibilidades de crecimiento entonces el gran reto que tienen que lograr ustedes saltar es como ingresar tips entren a la página web registren sus datos el área de selección primero que va a hacer es buscar en esa base de datos a los protagonistas segundo sigan nuestras redes sociales ahí van a las publicaciones se hacen hoy tenemos publicaciones por ejemplo en el facebook en la parte en la parte operativa tenemos linkedin tenemos facebook tercero suban sus datos en la bolsa de trabajo de la universidad también tenemos relación con la universidad y también buscamos en la bolsa de trabajo entonces recomendaciones que también entren en la bolsa de trabajo y tienen toda la información del caso ya nos dan acceso a la información ¿cómo son visibles? y aquí les voy a dejar solamente esta reflexión y después seguramente más adelante tenemos espacio para tener mayor profundidad pero lo primero que tienen que hacer para poder definir cómo ser más empleables es estos cinco pasos muy sencillos es una reflexión primero con ustedes primero definan cuáles son sus fortalezas ¿qué los diferencia a ustedes? ¿qué hacen que sean buenas profesiones? no me digan estudie ingeniería porque así hay cientos y miles analícense ustedes a sí mismos estudie ingeniería sí pero son muy sólidos en el proceso analítico desarrollan mucho procesos trabajando en el equipo ¿quién los hace distintos y los fortalecen de ustedes? ¿cuáles son sus oportunidades mejoras? no nos gustan sus oportunidades pero el hacerlo les va a plantear un plan de acción para mejorarlas justamente entonces ya sé que puedo exponer como como fortaleza ya sé que tengo que trabajar el siguiente paso ¿qué áreas o materias les interesa? y viene mucho el tema de que ustedes definan ahorita a dónde quieren como les decía al inicio no se estresen de que esa va a ser la única línea de acción en el transcurso de los años seguramente van a cambiar pero necesitan partir con un objetivo ¿qué área o materias me interesa? ¿para qué el mundo industrial? un montón de espacios de trabajo desde las plantas logística desde la gestión humana inclusive entonces definan qué área les interesa más ¿y sabes por qué eso es importante? porque uno da mejores resultados cuando más pasión le pone al tema y a donde más te va a gustar trabajar es donde más pasión le vas a poner entonces todas tus fortalezas se van a amplificar si logres hacer ese análisis previamente tercero ¿qué puede aportar de distinto? ok ingresé esa área ¿qué puedo decirles? ¿qué puedo decir? ¿sabes qué? yo soy yo además de mi estudio como industriálogo como administración he desarrollado algunos cursos especializados para trabajar en la gestión humana de repente no tener talento tratan de ser muy específicos para decir para dar un diferencial a las áreas de las colegias participantes y finalmente y lo más importante y tal vez nunca se lo hacen ahí es donde sacan a flote realmente la inspiración que ustedes pueden tener si su respuesta no si esta pregunta no tiene respuesta replantéense desde atrás ¿por qué? porque no les apasionó el tema ¿no? entonces ¿por qué quiero entrar a esta área? ah, porque me... ah, porque lo vi eso no es una respuesta eso no va a sacar la foto de todos mis fortaleces quiero entrar a esta área porque me gusta la gestión humana de repente y quiero trabajar y especializarme en la área de talento porque veo que hay muchas tendencias me gusta trabajar con la gente me gusta aportarlas ayudarlas a crezcan profesionalmente eso nace del corazón eso nace de esta pregunta que normalmente no se hace ¿por qué quiero ir a esta área? ¿por qué quiero trabajar en esta compañía? haga esa pregunta y si no tiene respuesta regrese hasta que encuentren la respuesta y ahí van a poder encontrar una ruta de acción una ruta de un primer plan de trabajo hacia adelante ese es el bonus track por ahora más adelante podemos hablarles sobre redes sociales currículos entrevistas pero bueno será ocasión para otras oportunidades perfecto Marco muchísimas gracias por la información por los consejos por darnos a conocer un poco más de ARCA estoy segura que los chicos no sabían todos los puntos que has tocado ahora mismo y justamente como comentaste pueden dejar su CV en su página ustedes lo van a ver cuando necesiten abrir un proceso y también lo pueden dejar en nuestro stand de la feria nosotros al final de la feria vamos a descargar toda esta base de datos con los CV de los chicos que los hayan dejado y los vamos a pasar directamente a las personas encargadas en tu empresa entonces no sé si alguien tiene una pregunta para poder responderla en los pocos minutos que nos quedan si por último si quieren preguntas abiertas nosotros somos muy abiertos colaborativos así que los dejo en las redes sociales en el link en Twitter perfecto los invitamos también a seguir a ARCA en todas sus redes sociales podrán encontrar sus redes en su stand de la feria también hay un foro donde pueden dejarles preguntas ellos van a estar respondiendo durante la semana de la feria van a encontrar ofertas van a encontrar información videos fotos entonces los invitamos a que se mantengan conectados todos estos días que va a durar la feria hasta el 15 de octubre un ratito Anto Marco Álvaro nos pregunta si ustedes tienen algún programa de prácticas pre-profesionales o algún programa de prácticas profesionales te cuento que no tengo no tengo 5 5 programas a través de los cuales ustedes pueden participar prácticas sí tenemos prácticas pre-profesionales pero digamos están acotadas mucho a la disposición de las áreas las pueden encontrar a través de las redes sociales y las convocatorias que hacemos tenemos el programa treindy un programa treindy no sé si conocen los programas treindy a través del cual abrimos una convocatoria para que puedan participar y estos estos jóvenes pueden ingresar a la compañía y durante un tiempo van a estar llevando proyectos trabajando directamente con líderes directores grandes proyectos demostrando todo el talento que tienen lo que pasa después es que los directores se pelean por el talento que buscan y nos tratan de ganar diferentes áreas porque un treindy nuestra compañía no solamente se especializa en un área sino que va rotando de área en área cada cuatro meses independientemente de la especialidad que hayas llegado puede haber estudiado no sé pues comunicaciones pero va a ser un proyecto de marketing uno de gestión humana uno de industrial uno de comercial lo que estamos haciendo es con su liderazgo así como el programa treindy abierto en todas las áreas tenemos el programa de el programa de treindy industrial que está muy enfocado en la sección industrial para los ingenieros que están aquí el programa de treindy comercial también donde entran a posiciones de subvenciones de ventas con línea de carrera a todo el mundo comercial y dirección y también tenemos una nueva iniciativa que se llama el reto acelerar tu futuro que es un programa a través del cual les proponemos digamos desafíos y en trabajo en equipo presentan soluciones y los ganadores entran digamos a la etapa final de la evaluación del programa treindy ¿no? entonces digamos se saltean muchos pasos además de un programa y otras cosas más que como revoluciones estamos firmando también todas estas plataformas las van a poder conocer siguiendo nuestras redes sociales ¿no? en linkedin y en facebook tú crees a ver yo les voy a dejar el linkedin de arca aquí en chat aquí justo hay otra preguntita ¿cuándo inicia la convocatoria para este programa treindy? ¿hay para este año o es ya para el próximo? el programa treindy todavía no se está abriendo por esos meses lo que pasa con treindy como les decía estos chicos que van a ingresar chicos y chicas que van a ingresar en la compañía y estos directores que los vas jalando no es que entras y a los tres meses hay que tejer sino que tienes dos años para ir probando o demostrando su talento normalmente no nunca nadie ha terminado los dos años siempre han sido jalados antes en medida que que un grupo importante de estos jóvenes ya se interen como analistas coordinadores o jefes dentro de sus respectivas áreas y se haga una cantidad importante ahí es donde tuvimos una convocatoria de treindy ¿no? entonces hoy por hoy todavía los treindis están trabajando todavía tienen las posiciones no tengo toda la visibilidad de si todavía este año vamos a abrir un programa treindy mi recomendación es que nos sigan nuestras redes porque lo activamos y se guina muy rápido entonces normalmente hay poco tiempo para que puedan participar en estas iniciativas ¿no? igual estoy segura que desde el CDC lo vamos a estar difundiendo si hay algún tipo de programa o algún tipo de oportunidad lo van a poder ver en la bolsa entonces sí también pueden estar atentos por ahí otra consultiva más Marco ¿ustedes aceptan practicantes pre-profesionales desde qué ciclo? los practicantes profesionales normalmente se aceptan en el último ciclo ¿no? en nuestra compañía ¿no? te apostamos mucho por digamos la posibilidad de que ya pueden entrar a trabajar a tomar grandes responsabilidades y eso implica que obviamente esté en la mayor cantidad de tiempo en la organización podiendo enfocarse en el proceso ¿no? entonces les soy muy transparente y sincero normalmente tenemos prácticas pre-profesionales pero en los últimos ciclos en los últimos ciclos si es posible y si tenemos más oportunidades para los egresados o los recién ingresados o los que están a puertas de salir el reto será el reto futuro por ejemplo está dirigido solamente a los chicos de los últimos ciclos chicos y chicas de los últimos ciclos ¿no? pero esa posibilidad que sea para el training es cuando ya acaben la carrera ¿no? entonces sí estamos en ese límite digamos ¿no? ya y aquí hay una pregunta ¿ustedes tienen algún tipo de voluntariado profesional como empresa o simplemente son ofertas? cuando te refieres a voluntariado profesional es decir que integramos a alguien para trabajar dentro de la compañía Adonora no nosotros oposamos para las prácticas o sea remuneramos con todas las digamos con todas las normativas de ley ¿no? trabajamos normalmente con posiciones específicas ¿no? con la remuneración del caso ok todavía no tengo más preguntas no sé si tienes alguna perfecto no ya no hay más preguntas ah ok aquí hay una más ¿tienen área legal en la empresa Marco? yo creo que sí pero a vernos aclaros un poquito ahí están los abogados y las abogadas ahí están los abogados preguntando por Susana esa es una buena pregunta que me da espacio para contarlo o sea tenemos todas las áreas de la compañía tenemos área legal ¿no? hay un grupo de staff de abogados super pro área de asuntos públicos y comunicaciones y sostenibilidad que es donde yo soy yo soy un comunicador pero también hay gerentes de sostenibilidad área de sostenibilidad área de relaciones institucionales área de gestión humana toda la fuerza de capital humano los cursos humanos comercial marketing logística industrial finanzas ¿no? de tránsito de compras análisis financiero análisis digamos de todos los aspectos y también las posibilidades de conocer un poco más del mundo del mundo continental global ¿no? entonces sí están todas las áreas de la compañía perfecto Marco entonces yo creo que esas serían todas las preguntas igual si alguien tiene alguna otra lo invitamos a que la dejen en el foro que está disponible que dejen su CV que postulen a todas las ofertas que creen que encajan en su perfil y nosotros estaremos en el transcurso de la semana subiendo más ofertas los invitamos a que se conecten mañana a las 11 a la misma hora tenemos a Alicor L'Oreal y BSP entonces los invitamos a que todas las semanas se mantengan activos a las actividades de la feria muchísimas gracias Marco por tu tiempo por estar aquí seguramente tendremos muchas otras actividades con ARCA así que eso ha sido todo por hoy gracias a ustedes que tengan una buena tarde